...se les brindará un link vía chat de Zoom, en el cual deben ingresar para registrar su asistencia colocando el código enviado a su correo. De no contar con el mismo, por favor, escribir un nombre y un apellido. Solo es necesario escribir una respuesta y estará habilitado hasta finalizar la ponencia. Cabe resaltar que las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia. Sin más preámbulo, me complace en presentar esta tarde al ingeniero Joel Anco Pacori, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de Petróleo. También estudiante de maestría en ciencias de la computación en la Universidad de México, desarrollo electrónico en el área de investigación, desarrollo e innovación, IDI del Instituto Geofísico del Perú, MINAM. Implementando proyectos de desarrollo tecnológico aplicado a la reducción de desastres financiados por Concitec, Innovate Perú y Fondes. Y el día de hoy nos presentará el tema Generación e Interpretación de Cartas Dinamométricas en Unidades de Bombeo Mecánico, a partir de datos de aceleración en la barra pulida usando redes neuronales, low cost, pump, off. Adelante, ingeniero. A ver, buenas tardes. Me confirman si se me escucha y si se ve mi pantalla. Sí, se escucha y se ve la pantalla. Ya, ok. Muy bien, vamos. Buenas tardes con todos. Gracias por el interés, por acompañarnos en esta reunión. Primero deseando que estén sin ninguna novedad en sus hogares, sobre todo por en estas épocas, ¿no? Bueno, el título de la investigación, es una investigación, ha sido desarrollada por las tres personas que ven aquí, que se muestra en la pantalla. En este caso yo soy el presentador. Y trata de la dinamometría en unidades de bombeo mecánico. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es dinamometría, qué es el pumpo. De repente hay muchas personas que no están familiarizadas con estos sistemas. Y también vamos a ver la alternativa que nosotros estamos planteando como solución a este problema, que también lo voy a pasar a desarrollar. A ver. Este es el contenido que vamos a ver esta tarde. Ya comenzamos. Primero, el bombeo mecánico. El bombeo mecánico es el sistema de producción artificial de mayor difusión en el mundo. Eso es conocido y lo que todo estudiante, toda persona que está relacionada con el petróleo, coincide que este sistema es de mayor difusión. Prácticamente se calcula que entre un 70 y un 80% de producción de petróleo se realiza mediante este sistema. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste básicamente en una unidad de bombeo, como vemos acá en la figura. Es una unidad. Mediante un movimiento de vaivén, de sube y baja, le transmite energía hacia la bomba de su suelo. Y esta bomba lo que hace es extraer el crudo. Como vemos, este sistema es un sistema mecánico. Y todo sistema mecánico tiende con el tiempo a desajustarse por vibración. Puede ser también por algún sistema, por algún factor propio del pozo, puede variar. Entonces, estos sistemas, como somos dos mecánicos, se necesitan de un diagnóstico. Y actualmente, en lo que le hablo de la realidad del Perú, existen dos métodos de diagnóstico de deficiencia. Para ver cómo está trabajando la unidad. El primer método es el más rudimentario, se puede decir, que le llaman comúnmente la prueba manométrica. ¿En qué consiste la prueba manométrica? Básicamente, cerrar la válvula de producción y colocar un manómetro en el lado de la válvula speech, que es una válvula de media pulgada. Y hacen operar la unidad. Obviamente, en esta prueba tiene que incrementar la presión y también tiene que mantenerla. Si la presión se incrementa y lo mantiene, se puede inferir que la unidad está trabajando de manera correcta. Y que también la bomba está trabajando en los estándares que se debería trabajar. La otra prueba que vamos a detallar hoy día, vamos a aprender con un poquito más de detalle. Es la prueba dinámica. Los mismos sistemas se apliquen y generalmente con sus diferencias. Pero ya sabemos que también de la gran cantidad de pozos, no todos tienen una producción similar. Algunos producen más, algunos producen menos. El fenómeno que siempre y que todo va a llegar en algún momento, es que con el tiempo su producción se vuelve marginal. Producción marginal, más o menos se nombra aquellos pozos que están con una producción menor a 10 barriles por día. Si vemos a la realidad del Perú, hay muchos pozos que trabajan con menos producción que 10 barriles. Trabajan con 5, 6 y no solamente son unos, son varios. Es por eso que todo pozo en el tiempo va a llegar a ser marginal. Tener un pozo marginal implica ya hacer un balance económico, si conviene que siga produciendo o que no, pero todos van a llegar a este punto. El otro inconveniente del bombeo mecánico es que al ser un sistema básicamente muy simple de diseñar, que se puede acomodar a cualquier pozo, a cualquier tipo de fluido, a cualquier localización, es que también están localizados en ubicaciones remotas. ¿Qué es lo que pasa? A veces estas unidades de bombeo mecánico solamente se alimentan con un motor a gas y ese gas sale del mismo pozo. Entonces el mismo pozo produce el gas que necesita para extraer. Esto lo hace ideal para ubicarlo de manera remota. Básicamente, por la experiencia les hablo, que hay pozos que están ubicados más o menos a una hora en camioneta, una hora y media en camioneta, manejando. Entonces, esta ubicación remota hace que no sean tan fácilmente accesibles para poder diagnosticarlos. Entonces, se puede decir que estos pozos están abandonados generalmente. Estos pozos operan con sistemas basados en la experiencia. ¿Experiencia a qué me refiero? Bueno, al tener un pozo marginal, eso implica que no va a estar produciendo siembra, o sea, no va a estar operando permanentemente, sino lo hace en intérvalos. Intérvalos de producción, intérvalos de reposo. Estos tiempos, estos intérvalos generalmente no están optimizados en datos concretos, sino en la mayor parte de los casos están optimizados basados en experiencia, ¿no? Más o menos uno calcula este pozo, bueno, me produce dos horas, lo dejo descansar ocho horas y produzco tanto. Entonces, básicamente están optimizados siguiendo este sistema, ¿ya? O en el caso que tengan datos de producción, datos dinamométricos, estos datos generalmente no son del mismo año, sino arrastran de varios años, y obviamente con el tiempo la producción del pozo va variando, ¿no? Y en el peor de los casos, alguno de estos pozos no cuenta con ningún sistema de optimización, ¿ya? Más o menos en este escenario nos vamos a mover, unidades de bombeo mecánico, vamos a movernos en la optimización de la producción y en el diagnóstico del funcionamiento de estas unidades. Ahora, vamos a hablar de la dinamometría, que es el método de diagnóstico por excelencia. Es uno de los mejores, si no es el mejor, es uno de los mejores, ¿ya? Y ha sido planteado por Gilbert y Faja hace ya bastante tiempo, y muchas empresas han podido llevarlo a la industria, ¿no? A la industria que ya son comerciales estos sistemas de diagnóstico. Pero, ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué es la dinamometría? La dinamometría básicamente es en el registro de la carga, de la carga de la unidad versus la posición del pistón, ¿no? Aquí en la parte izquierda ustedes pueden ver un gráfico. Ya en este gráfico muestra los estados de la bomba, la bomba que está en el subsuelo, y cómo se forma la carta. Ya vamos a hacer solamente para el primero, porque son varios, ¿ya? Pero vamos a entender cómo se hace o cómo se forma la carta para este tipo, para esta condición de operación, ¿ya? Entre la posición A y la posición B, lo que pasa es que la unidad levanta toda la columna. Vemos que levanta, de A y B está levantando. Entonces, la carga que soporta el sistema solamente se... ...columna. Pero en este intervalo, obviamente, en la válvula fija que está en el fondo, ocurre el ingreso de fluido, ¿no? Pero la carga está afectada solamente por la parte de arriba, ¿ya? Llega a la parte superior, y ya estamos en la posición de B a C. Ahí ocurre la descarga de una porción del fluido que pasa a la tubería de producción. Y luego de eso, comienza el descenso, ¿ya? En el descenso, como vemos que el fluido no ha llenado toda la bomba, ¿qué es lo que pasa? En el descenso, golpea, llega... Ese es el proceso de golpe de fluido que llaman, ¿no? Aquí golpea, llega a tocar el fluido, y eso ocurre... Lo que pasa es una igualación de presión y la carga en todo el sistema disminuye, ¿no? Y el proceso se repite, ¿ya? Como vemos, hemos formado una carta característica para el golpe de fluido. Así como se ha formado para el golpe de fluido, hay otra carta característica cuando hay interferencia de gas. Hay otra carta característica cuando hay pérdida en la válvula viajera, pérdida en la válvula fija y rotura, etc. Entonces, mediante ese sistema podemos identificar muchas condiciones de operación de las unidades de bombeo mecánico. En esta carta yo muestro solamente algunas, ¿no? O las más conocidas, ¿no? En la primera parte tenemos el llenado completo de bomba. Eso cuando hay suficiente fluido que llena la bomba y trabaja, se puede decir, en estas condiciones, ¿no? Luego, en la parte de abajo vemos cuando hay una fuga de parte ovalada en la parte superior y si hay pérdida en la parte, en la válvula fija, se forma una parte ovalada en la parte de abajo, ¿no? Con esto, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver las unidades de bombeo mecánico? Simplemente, de la carta dinamométrica. Cada forma de la carta dinamométrica me indica un estado de operación. ¿Y para qué me sirve esta información? Por ejemplo, si tenemos golpe de fluido, eso quiere decir que el pozo o parte del reservorio ya no está aportando lo suficiente y no está llenando el espacio anular que... Entonces, ahí podemos diagnosticar que no hay suficiente fluido para extraer. Interferencia por gas es que simplemente el gas ha originado que hay un entrampamiento en las válvulas de tal manera que ya no hay una producción eficiente, ¿no? El riesgo de operar, por ejemplo, con golpe de fluido, cuando ya es muy severo, ¿qué es lo que pasa? Que como es un sistema mecánico y utiliza el fluido de producción como lubricante, a veces como ya no tiene líquido que extraer, lo que pasa es que opera sin lubricación, o sea, seco. Y eso hace que se recaliente las prensa estopas de la parte superior. Puede ser que la misma varilla se inclina... A ver... Podría o... Pueden llevar a una... A un corte en la producción. Y eso obviamente ya para rehabilitarse... Y se hace un más complejo, un pozo marginal que tenga estos problemas, imagínense, ¿no? No produce mucho y encima ahora hay que gastar mucho más para ponerlo... Bueno, ¿en cuánto tiempo recuperar su inversión? Importante la dinamometría y también el PAN-POF, ¿no? Ahora vamos a entender qué es el PAN-POF, ¿ya? El PAN-POF... PAN-POF utiliza el análisis dinamométrico para el diagnóstico de las unidades de bombeo mecánico, ¿ya? Aquí abajo muestro el sistema... Este es el sistema PAN-POF. El PAN-POF instala sensores en los pozos, aquí en las unidades de bombeo mecánico, en este controlador uno puede visualizar la carta dinamométrica. Esta información es un sistema de comunicaciones, puede ser antena... realizada en una oficina de control. Aquí uno puede visualizar cómo está cada pozo, en qué condición está operando. Es más, inclusive esto se puede automatizar, ¿no? No hay prácticamente las computadoras con los datos recolectados. Sismo de optimización y devuelve esa información para modificar el comportamiento de estas unidades de bombeo mecánico. Es un sistema muy robusto, bastante útil en la industria, básicamente en el noroeste del Perú se utiliza bastante, pero al ser un sistema también bastante robusto tiene algunos contras, ¿ya? ¿Cuál es la contra? Es que es un sistema bastante caro. Caro por soltar un precio así suelto, se puede decir por simplemente una cantidad de dinero que se necesita para tener este sistema. Bordea entre los 60.000 y 80.000 dólares cada unidad o cada sistema, cada centro de control o cada unidad de control. Ya es un sistema bastante caro. Imaginemos ahora instalar un sistema, estos sistemas, a un pozo depletado, a un pozo con producción marginal. Básicamente el pozo en toda su vida no va a llegar a pagar o a costear este sistema, ¿no? Estos son sistemas permanentes, pero también hay otra alternativa, que es el uso del Ecometer, que es otra compañía que utiliza la dinamometría para el diagnóstico. Y aquí en Perú se conoce como las mediciones físicas, ¿no? El sistema es igual, ¿no? Se coloca sensores en la unidad y se registra y se puede visualizar los tipos de carta dinamometría que existe o que se están construyendo en estos momentos, ¿no? Tenemos estas dos alternativas, ¿no? El PANPOP, que es un sistema robusto, es un sistema permanente, y el Ecometer, que también es robusto, pero tiene, no sé si ventaja o desventaja, que es un sistema portátil. Un sistema portátil, uno lo coloca en la camioneta, va a un pozo, registra, termina el registro de 5 a 10 minutos, ahora va a otro, ¿no? Son como viajeros que van visitando a cada unidad, ¿no? Esto es una solución interesante, es una solución interesante que se aplica paralelo al PANPOP, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas como que no están preparados para operar de manera permanente, ¿ya? Ahora, si la dinamometría es un sistema tan robusto, es un sistema tan eficiente para el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no se aplica a todos los pozos? Es la gran pregunta, ¿no? Primero, el principal motivo por el cual no se aplica o no se instala en los pozos marginales es el costo, ¿no? Existen muchos pozos marginales que obviamente ya no merecen la pena invertir en sistemas de diagnóstico robustos, ¿no? Y esto que lleva, lleva a otra condición que estos sistemas están operando de manera ineficiente, ¿ya? Otro, este, otro por qué no se aplica en todos los pozos es por la fuente de alimentación. Al ser unidades que procesan información a altas frecuencias y además hacer un procesamiento algo complejo, necesita una fuente de alimentación, se puede decir, robusta. Generalmente operan a 220 y 110. En el noroeste del Perú, una gran cantidad de pozos no es tan fácil implementar un sistema de pampo, ¿no? Bueno, en mediciones físicas sí se puede hacer para todos los pozos, ¿no? El principal inconveniente de las mediciones físicas es que es un sistema portátil, no está preparado para un sistema permanente, ¿no? Cuando el pozo comienza a operar al inicio es fluyente, luego de eso pasa un sistema de levantamiento artificial y al final casi todos llegan al bombeo mecánico, ¿no? Cuando el pozo está en estas condiciones de producción altas justifica cualquier inversión, justifica colocarle sistemas de pampo, hasta justifica colocar un ingeniero acostado al pozo, que es lo que a veces pasa, ¿no? Justifica, pero cuando cae, cuando declina su producción, bueno, ahí ya prácticamente poco a poco se van dejando de ser interesantes para la empresa, ¿no? Pero al final todos van a llegar a este punto, ¿no? Y aquí lo que se propone es una optimización de colonia. Optimizar uno no te resuelve el problema de producción. Optimizar diez al menos puedes sentir alguna mejora, ¿no? Pero optimizar cien, eso ya es otro lenguaje, se puede decir, ¿no? Ya los resultados son más evidentes, son más contundentes. Pero obtener datos para optimizar cien pozos ya hay que ver cuánto me cuesta obtener datos, porque uno tiene que optimizar a partir de datos. No puedes optimizar a partir de estimaciones, de que yo calculo así y así, ¿no? Simplemente necesitas datos y datos de preferencia en tiempo real, ¿ya? Este es el principal motivo por el que no se aplique un pampo y la medición física a todos los pozos, ¿no? Generalmente es el tema económico. Una medición física completa de diez minutos aproximadamente, en dólares, ¿no? Si un pozo produce, imaginemos, cinco barriles al día, prácticamente solo va a producir en el día para justificar su diagnóstico. Entonces, tampoco es un sistema que se puede hacer con demasiada frecuencia, ¿no? Hablo de las mediciones físicas. Muy bien. Creo que ya he detallado cuál es el problema al que nos enfrentamos, ¿no? El problema, lo resumimos en esta frase, es que existe una gran cantidad de pozos de producción, de baja producción, que no cuentan con un sistema diagnóstico permanente, ¿no? Y producto de ello, operan en condiciones ineficientes. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo de investigación, el objetivo de cualquier ingeniero, es buscar soluciones, ¿no? En este caso, hemos diseñado e implementado un sistema de diagnóstico dinamométrico y aquí viene lo que nos diferencia, es que es de bajo costo y además es de monitoreo permanente, ¿ya? Teniendo claro cuál es el problema y cuál es el objetivo, ahora vamos a ver de qué tecnologías disponemos para poder realizar esta tarea, esta investigación, se puede llamar. Una de las tecnologías que últimamente está teniendo una explosión bastante contundente en aplicación a las empresas, en aplicación a la industria, es el IoT. ¿Qué es el IoT? Básicamente, es el Internet de las cosas. Es colocar sensores a las cosas y estas cosas sean capaces de enviar información, ¿ya? Y puedan comunicarse con otras cosas. El Internet que conocemos es comunicación entre personas. Yo quiero un compañero a ver un celular, envío esa información y mi compañero me responde y yo, en base a su respuesta, puedo modificar mi comportamiento, ¿no? Ese mismo proceso... ... 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 de operación. Esto, mediante un sistema de comunicaciones, llega a ser una computadora, puede ser la nube, que verifique estas condiciones y le puede devolver información para que la unidad de bombeo mecánico modifique su comportamiento y de esta manera pueda funcionar de manera más eficiente, ¿no? Básicamente eso es el internet de las cosas, ¿no? Esta explosión se ha dado porque últimamente ha pasado que los dispositivos electrónicos han reducido su precio considerablemente. Tanto así que ahora colocan, por ejemplo, una, una, a una carta, una carta de ubicación y mediante ese sensor van monitoreando en qué, en qué lugar está, ¿no? Se ha llegado a esa, a ese, a ese nivel de, de que las cosas están, eh, de, de, es rentable colocar un sensor en una hoja, es rentable colocar un sensor a cualquier cosa. Y eso que ha hecho, es una información impresionante. Y si esa información no se analiza, simplemente pierde. Aquí muestro, este, las dos herramientas. Bueno, son muchas más, pero, eh, aquí solamente vemos parte de ellas, eh, por ejemplo, de Amazon Web Service, que es, de Microsoft, el mismo IBM que tienen sus, sus plataformas de, de cloud con, de cloud. ¿Ya? Y la otra que es la S3, eh, esta empresa desarrolla microcontradores de bajo costo, ¿ya? Eh, hay más, ¿no? Pero ponemos solamente algunos ejemplos que, de empresas que van haciendo, van produciendo este tipo de instrumentos, ¿ya? La otra tecnología que disponemos y que ha tenido un boom en los últimos años es la inteligencia artificial y las redes neuronales, ¿ya? Este tema hace más, hace veinte años atrás también era un boom, ¿no? Pero llegó una temporada que dejó de ser tan, tan conocida, tan difundida, tan investigada, ¿no? Pero en los últimos años hace, ha tenido una segunda oleada de investigadores, y ya les voy a contar por qué, ¿no? Básicamente, las redes neuronales son combinación de algoritmos para intentar, eh, copiar nuestro comportamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos analizar, podemos sintetizar cosas, podemos entender y podemos aprender. Entonces, ahora las redes neuronales intentan, eh, copiar, intentan acercarse a ese mismo comportamiento que tenemos los seres humanos. Y aquí yo les quiero hablarles de cuál es la idea que generó todo esto, ¿ya? En este caso, hablo de que hay instrumentos que nosotros usamos a diario, por ejemplo, un celular, un smartwatch, un smartband, eh, cualquier, eh, dispositivo que puede medir movimiento. En este caso, lo que han hecho otros señores de acá, han, bueno, no son los únicos, son varios, y es más, hay una competencia respecto a quién lo hace mejor, ¿ya? Pero bueno, como por ejemplo, aquí solamente les muestro, les menciono a ellos, ¿no? Eh, ¿en qué consiste? Es que mediante el análisis de la aceleración, del, en este caso, de un celular, yo puedo encontrar patrones que me indiquen que la persona está caminando. Otro patrón que me indique que la persona está subiendo las escaleras. De la misma manera, otro patrón para, para determinar si la persona está haciendo ciclismo, si está durmiendo, determinar un patrón si la persona está nadando, por ejemplo, entonces yo puedo diferenciar y puedo reconocer qué actividad realiza la persona solamente haciendo el análisis de la aceleración, ¿ya? Entonces la idea, eh, surge por ahí, ¿no? Si yo puedo, este, determinar, eh, las, qué actividad hacen las personas, la misma idea trasladamos a un pozo. Si el pozo también realiza un movimiento, y si cada condición de operación del pozo genera un patrón diferente, y yo sé, yo soy capaz de reconocer qué patrón, a qué patrón corresponde, entonces puedo diferenciar si hay un golpe de fluido, ¿no? Si hay una fuga en la válvula viajera, si hay un golpe de gas, si hay una interferencia por gas, si hay una carta llena, etcétera, ¿no? La idea nace por ahí. La idea nace hacer esta analogía con el pozo. En este caso, eh, hacerlo con el pozo, este, tiene sus propios retos. ¿Por qué? Porque los celulares tienen, por ejemplo, miden la aceleración en tres ejes, también miden el giro en tres ejes, pero en cambio, ninguna unidad de bombeo mecánico, el desplazamiento solo es vertical, ¿no? Entonces, disponemos de menos datos, pero eso es un reto, ¿no? Eso es un reto que, bueno, ahora lo hemos superado y hemos podido llegar a buen puerto. Estas son las herramientas, algunas herramientas que se ha utilizado, y quisiera mencionar algo sobre el TensorFlow. ¿Ya? El TensorFlow es una herramienta de inteligencia artificial que ha sido creado, ha sido, este, usado por Google durante mucho tiempo, ¿ya? Y qué pasó? Hace más o menos tres años atrás, Google ha liberado esta librería. Entonces, cualquier persona puede hacer uso, y a partir de eso ha comenzado a haber una explosión de aplicaciones que se puede hacer usando esta librería de inteligencia artificial, ¿ya? Y es por eso como un segundo aire, junto con otras técnicas, ¿no? Que, que ha, que se han dado últimamente, ¿no? Pero para mencionar que TensorFlow ha sido una herramienta que ha sido liberada y ahora que nos permite construir redes neuronales bastante robustas y que pueden permitir este tipo de investigaciones, por ejemplo, ¿ya? Ahora, la unión de estas dos tecnologías se denomina IoT, ¿no? Que ya serían las cosas inteligentes. No solamente son cosas, ahora son cosas inteligentes que pueden hacer un análisis complejo, se puede decir, de tal manera que no puede determinar ciertas actividades. En este caso, lo vamos a usar para determinar si tiene un golpe de fluido, si una niña tiene una carta llena, etc. Los que están, lo que, las metas que nos hemos planteado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? A partir de datos de aceleración y posición, ¿y por qué estos datos? Porque son los más fáciles y baratos de conseguir. No olvidemos que estamos haciendo un equipo de bajo costo. Entonces, los sensores de aceleración son básicamente sensores inerciales y que no tienen partes móviles, ¿ya? Simplemente es un sensor algo fijo, no necesita mucho mantenimiento. Aceleración, la idea es registrar esa aceleración, diseñar un sistema que procese esa información y esa información que me transforme en salidas, ¿ya? ¿Qué salidas yo quiero obtener a partir de la aceleración? Cartas dinamométricas y a su vez realizar la clasificación. Más o menos este es el objetivo, ¿no? A partir de este registro, que a simple vista parece que no se entiende, podemos reconstruir la carta dinamométrica. Aquí vemos la carta dinamométrica y a su vez darle una clasificación. En este caso, en el primer caso, estamos viendo que esta carta reconstruida se clasifica con qué probabilidad del 93%, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? El segundo registro es que es, quiero que reconstruya la carta y a su vez que me clasifique y me diga a qué etiqueta, o sea, a qué condición pertenece. En este caso, golpe de fluido con una probabilidad del 92%. En el último caso también, vemos que es una carta llena y con la probabilidad del 98%. Ese es lo que queremos hacer, es la idea general. Ahora vamos a explicar cómo se hizo, de qué manera logramos esa tarea. Lo primero, debemos recurrir a datos pasados, ¿no? Y tenemos, nos damos cuenta que durante muchos años, las empresas han acumulado información y que tienen bastante información por explotar. En este caso, muestro un registro dinamométrico de un poto X, donde vemos muchas cartas o muchas, muchos strokes, lo que se llaman los strokes, de diferentes condiciones de la bomba, ¿no? De la unidad. Comienza con carta llena y con el tiempo va secándose eso. O sea, el nivel baja, ya no hay suficiente fluido para extraer y comienzan los golpes de fluido, ¿no? Pero como esta información está aglomerada, un registro es la acumulación de varios strokes, lo que tenemos, la primera tarea que hacer es separarlos en strokes individuales. Entonces, de manera manual, o en este caso un algoritmo, se diseña para que vaya separando en strokes individuales, ¿no? Ahora, la siguiente tarea es redimensionar los datos. ¿Por qué? Porque todo este trabajo está basado en matrices. Todas las redes normales utilizan matrices. Y sabemos que una matriz tiene que tener unas dimensiones definidas. Obviamente porque en la multiplicación de matrices, si las dimensiones no coinciden, simplemente no se realiza la operación y me da un error, ¿no? Entonces, la siguiente tarea es redimensionar. Aquí vemos, por ejemplo, en este registro tenemos 203 puntos, ¿no? Pero en este caso lo hemos estandarizado, lo hemos uniformizado a 300 puntos. Entonces, la tarea ha sido completar estos datos de tal manera que no altere el registro o el patrón del comportamiento de la unidad, ¿no? Esa es la tarea que hemos hecho. Seguido, hemos hecho una regularización. Bueno, simplemente es, si inicialmente la carta o la unidad tenía un recorrido de 0 a 40 pulgadas, aquí vemos de 0 a 40 pulgadas, aquí lo que hemos hecho es pasarlo a una escala de 0 a 1. 0 a 1 simplemente para. Con el objetivo de evitar sesgos, ya ahora voy a explicar por qué se hace esto, ¿no? De la misma manera para la carga. La carga vemos que va, en este caso, va más o menos de 2, de 2.500 a 5.000 libras, ¿no? Y de esta manera también lo pasamos a una escala de 0 a 1, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente las unidades son diferentes. Hay unidades pequeñas, hay unidades grandes, hay unidades que trabajan a mayor velocidad, menor velocidad, etc. Ahí tienen ruido, no tienen ruido. Entonces, para evitar que la red neuronal aprenda de las más grandes discriminando, las más pequeñas, la regularización, la dimensión, sino simplemente nos importa la variación. Por ese motivo se hace la regularización de datos. Finalmente, aquí mostramos la cantidad total de pozos que hemos usado para poder entrenar, para poder validar y para poder testear. Hemos dividido esos datos en tres grupos. El primer grupo es para que nuestra red neuronal aprenda. El segundo es para que pueda validar lo aprendido. Y el tercero es para que pueda generalizar. Estos datos son datos que nunca ha visto en la red. No, a ver. Ahora te pasa. Te vuelvo. Te puedo decir. Me sirve para generalizar. Voy a pasar a ver un poquito más detallado las redes normales, lo que se ha implementado. En este caso, para nosotros es la aceleración. Capas ocultas. Y lo que hacemos es diferenciar condiciones de operación. Un golpe de fluido, llenado de bomba, internet de gas, a partir de este registro. ¿Cómo se ha hecho? Aquí también lo voy a pasar. El registro de aceleración. Y a qué corresponde este registro. Entran a la red neuronal y la función de pérdida va comparando. Por ejemplo, el modelo dice, este registro corresponde a golpe de fluido. Entonces, como la función de pérdida está directamente conectada con la etiqueta que estamos ingresando, le dice, oye, te equivocaste. Entonces, la función, el valor de la pérdida es bastante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se hace? Mediante esta técnica que se llama la galería indescendiente. Y de esa manera voy mejorando mi red neuronal. Esto va para uno, para otro, y se va repitiendo. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Con qué precisión está interpretando o está interpretando? Nuestro registro de aceleración, ¿ya? Y hemos alcanzado casi el 92%. O sea que de 92, de 100 cartas, aproximadamente, como es un método neuronal y es un método probabilístico, hay una cierta cantidad de registros que se va a equivocarse. Y es normal que tenga esta diferencia, ¿no? Y tener 92% es bastante aceptable para redes de clasificación, ¿ya? Lo mismo se hizo con la generación de cartas. Hay que recordar que tenemos dos modelos. Un modelo para la generación de cartas. En este caso tenemos la misma cantidad, los mismos vectores de entrada, aceleración, y con esto reconstruimos la carta, ¿no? Aquí en la derecha muestro la carta real, ¿ya? Y a la izquierda la carta que ha sido reconstruida por la red. Vemos que hay bastante similitud. Existen unos pequeños ruidos, lo podemos llamar ruido. Eso es porque hemos generalizado con distintas unidades. Algunas tenían ruido, algunas no, algunas eran unidades grandes. Esa variedad hace que la red no sea tan exacta, ¿no? Pero para métodos de diagnóstico, el golpe de fluido sí lo está reproduciendo. Lo mismo aquí abajo. Si es una carta o carta llena, vemos que también lo está reproduciendo, ¿ya? La optimización también lo hemos hecho de la misma manera. Tenemos entradas del vector de aceleración y también, ¿cuál es el objetivo? Que quiero reconstruir la carta, ¿no? Le digo, este registro me armó esta carta. Y le digo, ¿se parece al original? Bueno, no o sí. Entonces, si es no, entonces tengo que minimizar esta función de pérdida, ¿no? Con la misma técnica del gradiente descenso. Y qué resultados se han obtenido es que en la reconstrucción yo he tenido un error más o menos del 6%, menos del 6%, ¿ya? Que también es bastante aceptable para métodos de regresión. Este en sí es un método de regresión, ¿ya? Estos resultados que ya los vimos, ¿no? Ya los vimos, que básicamente es la carta llena con esta probabilidad, el golpe de fluido con esta probabilidad, y bueno, los golpes de fluido se pueden diferenciar entre unidad y unidad, y a pesar de eso, la red neuronal está diferenciando los mismos. Eso es en cuanto a la clasificación. En cuanto a la generación de cartas, también hemos logrado que pueda reconstruir y que se pueda asemejar a la carta real, ¿no? Ahora, el objetivo de nosotros, si recordamos, era diseñar un equipo que pueda hacerte bajo costo. Hemos hecho ya la parte de modelamiento, pero generalmente un modelo de red neuronal corre en máquinas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué tan económico sería llevar una computadora al pozo? ¿No? Una computadora también consume energía. Entonces, no es tan conveniente. Entonces, lo que hay que hacer es buscar alternativas. Buscar alternativas, por ejemplo, hemos hecho la computación dividida, ¿no? Lo que hemos hecho es, a partir de un modelo robusto, lo hemos hecho una versión ligera, de esta versión ligera a un mucho más ligera, a un lenguaje hexadecimal, y recién esto lo hemos colocado en sensores o en microcontroladores que son de muy bajo costo, como está acá. Estos son los microcontroladores que hemos usado, que son pequeños, consumen poca energía, y estos son los resultados que nos ha dado, ¿no? Vemos ahora en una pantallita pequeña que estamos prediciendo de manera correcta, de acuerdo a la forma de la carta reconstruir. Este es el sistema que hemos planteado. Básicamente, tenemos posición y aceleración que ingresan a un microcontrolador, y este microcontrolador lo que tiene es cargado una red neuronal, y mediante esta red neuronal define, reconstruye la carta, y a su vez define en qué condición está. Esta información se envía mediante internet, y esto ya creo que es bastante conocido. Simplemente es un sistema de comunicación BAT. Esta es la implementación en campo. Se coloca el acelerómetro en la barra pulida, y para determinar la posición, colocamos un inclinómetro en la parte central. Obviamente, estos son sensores de muy bajo costo. Eso no hay que olvidar, ¿no? Esta información se centraliza en un controlador pequeño que está asistido con panel solar, y esto está, que tiene un sistema de comunicación que lo puede enviar a las oficinas, y ya sea en campo, ya sea centralizado, ¿no? Algunas de las características del controlador que se ha diseñado, aquí se puede ver detalles técnicos más que todo, ¿no? Y vemos que es de 5 voltios solar. El PAMPO utilizaba 110 o 220. Entonces, aquí, esto es simplemente con baterías pequeñas, se puede operar. El mantenimiento es bastante, no es tan exigente, simplemente, básicamente, el mantenimiento consiste en limpiar el panel, ¿no? Y debes, de tiempo en tiempo, hay que hacer la parte de reentrenamiento del modelo, ¿no? O actualizar, o simplemente con los datos que está recolectando, volver a reentrenar el modelo para que pueda mejorar su desempeño. Estas son las conclusiones. Vamos a ver qué es lo que se ha logrado hacer. Básicamente, se ha logrado hacer el diseño de un sistema dinamométrico de bajo costo, ¿ya? Aquí muestro los procesos, ¿no? Primero es el diseño del equipo en sí, y luego ya vemos la parte materializada. Y en esta figura vemos ya el funcionamiento en paralelo. Este sensor que ven acá es el sensor comercial. Este sensor comercial está midiendo los datos colocados, que está aquí en el medio, porque es negro, bueno, no se ve tan claro, pero ahí está, y como se dan cuenta, es bastante pequeño. Entonces, este es el equipo que ya está comenzando a hacer estos diagnósticos. O sea, para el modelo que me define, esta es una carta dinamométrica con un golpe de fluido, esta carta tiene llenado completo de bomba, esta carta... En este caso, se ha alcanzado una asertividad del 92%, que como les mencioné, es bastante aceptable. Y para la reconstrucción, porque no olvidemos que también clasifica y también reconstruye las cartas dinamométricas, esta carta se ha alcanzado un error absoluto, medio, del 0.62, o sea, más o menos 6%, ¿no? Con una función de pérdida también va... Esto nos da entender que sí es posible que solamente con datos de aceleración reconstruir la carta y también es posible clasificarla, ¿ya? Ahora, estas métricas o la forma de medir la eficiencia de estos modelos entrenados se pueden mejorar. ¿De qué manera? Es que nosotros, para el entrenamiento de estas redes, hemos usado datos de diferentes pozos. Pozos convencionales, MAR2, pozos con bastante ruido. Entonces, si solamente entrenamos una red con los datos de un mismo... estas métricas se incrementan, ¿ya? Porque ya no contiene, ya no contiene la generalización de todos los modelos de unidades de unidad mecánico. Ahora, contiene solamente el propio y podría ser una mejor clasificación. Pero esto también nos puede llevar a hacer redes muy específicas, ¿no? Eso que quiere decir que esta red solamente funciona en este posto. agarrar la mayor cantidad de pozos posible y que este modelo pueda, no importa en qué unidad se instale, pueda reproducir las condiciones que está operando el pozo. ¿Ya? Trabajos a futuro. ¿Qué es lo que se piensa hacer después de todo esto, ¿no? Primero que ya, en el caso que ya tenemos implementado estos sistemas, si ya tenemos un medio de medición, un medio de un aparato electrónico que me están midiendo variables, en este caso de aceleración, puedo ampliar también a medir la presión de la tubería y también medir el caudal. Y con estos datos ya se logra una optimización mucho más robusta. ¿Ya? El siguiente también se puede aplicar para medir tanques, ¿no? Y hablamos ya de instrumentos de bajo costo. ¿Ya? También en tanques y baterías. Y lo último, con toda esta data generada, lo que se trata es buscar el punto óptimo para la producción. Si uno analiza toda la data de información con... para cada pozo, vemos que tiene óptimos, tiene óptimos mediocres, se puede decir, óptimos que están regular, que no son tan buenos, y podemos llegar a una optimización mucho más exigente, ¿no? Entonces, todo esto se logra con datos. Si no tenemos datos, no se puede pensar en una optimización. Y creo que ahora es tiempo de buscar optimizar, dado que estos tiempos, prácticamente, el crudo está a un precio bastante bajo. Los tiempos también ahora está... se necesita de una manera más óptima, producir más con los mismos recursos o producir lo mismo con menos recursos, ¿no? Entonces, tenemos una tarea grande ahí, ¿ya? Y agradecimientos, bueno, a una empresa conocida por nosotros, Unimpetro ABC, que básicamente es la empresa que me ha albergado, ¿no? en los primeros días de mi carrera y que desde ahí me permitió ver estos tipos de servicios y me ha permitido ver las potencialidades que se puede hacer. Y creo que con esto estaríamos terminando. Si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta, estoy atento a responderlas. Bueno, ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Mora. Nos dice, ¿cuáles son las condiciones de operaciones que se debe implementar al momento de instalar los sensores en el bombeo mecánico? Ya, a ver, ¿en qué condiciones? Ya, recordando un poco nosotros, hemos diseñado este equipo usando un tipo de sensor que se llama los acelerómetros, ¿ya? Un acelerómetro es un sensor inercial, o sea, no necesita, no tiene una parte móvil. Basta pegar al barillón, a la barra pulida, mediante algún sistema lo sujetamos, ¿ya? Entonces, de esa manera yo ya estoy registrando el patrón de movimiento de toda la unidad, ¿ya? ¿Por qué escoger el barillón o la barra pulida? Porque este instrumento es el que suelta todo el peso, ¿ya? ¿Por qué no colocarlo más atrás, por ejemplo, en la cabeza? Porque la cabeza ya tiene, ya está contaminado con ruido de la propia unidad, por ejemplo, o al menos tiene más contaminación por ese tipo. Entonces, se instala en el barillón para la aceleración y para la posición en la parte central de la unidad. Voy a ver si aquí, aquí, ¿no? en la parte central y en la barra pulida. Se instala en estos centros. Obviamente, que para instalar hay que detener la unidad, hay que detener la unidad y hay que instalarlo de manera correcta. Puntos importantes es que el inclinómetro tiene que estar ubicado justamente por encima del eje de rotación, ¿ya? Porque es el punto más más óptimo para obtener el ángulo de inclinación, ¿ya? Se puede colocar cualquier ubicación de la viga principal, pero obviamente ya por palanca sabemos que los extremos contienen más vibración que el centro, ¿no? Estas consideraciones hay que tener para instalar los sensores y, bueno, el controlador puede estar ubicado a una cierta distancia lejos del pozo y que es donde se puede visualizar las cartas dinamométricas. Sí, creo que eso respondería a la pregunta que nos ha planteado. Miguel Espinosa nos dice si tendría algún correo que les pueda brindar. Ah, creo que después de la presentación en la en el chat de la de aquí de la reunión se puede colocar la la el correo. Bien, Flavio Inga nos pregunta ¿el sensor tendría dificultades de respuesta debido a una mayor profundidad del pozo? ya de la data que hemos recolectado ya como les mencionaba en esa data en ese conjunto de datos hay pozos pequeños bastante superficiales se puede decir y hay pozos que algunos son bastante profundos ya como el modelo ha asimilado el comportamiento de todos estos pozos no tendría alguna dificultad para poder trabajar con esos pozos ¿no? Hay que hay que basarnos que nosotros estamos sujetando estamos analizando el movimiento justamente en el barillón ¿no? El barillón es el que soporta toda la carga tanto de ascenso y de descenso y es el el que me da información del comportamiento mecánico del pozo ¿ya? Justamente en esa posición también se colocan los dinamómetros comerciales entonces no debería no debería este tener mayor implicancia analizar pozos pequeños y pozos grandes ¿no? Pero este de todas maneras en el caso que tenga problemas se puede modificar el modelo o se puede hacer un modelo dinámico que vaya aprendiendo de acuerdo a su a su funcionamiento así es Jane Ramos pregunta ¿en la actualidad en el Perú ya se ha aplicado el método en algún campo como servicio y si el sistema que presenta reemplazaría al PAMPOP y mediciones físicas de manera confiable? Ya muy bien este sistema el PAMPOP el PAMPOP tal como tal está implementado en el en los lotes del noroeste básicamente talar el alto y se aplica a los pozos estrella los pozos estrella son pozos que tienen una producción bastante voluminosa y si se aplica se aplica se hace ahora el sistema que estamos planteando nosotros no reemplazaría al PAMPOP sino sería una alternativa para pozos este marginales ¿ya? y de manera la confiabilidad lo estamos viendo con las métricas que estamos mostrando acá a ver acá y estamos la probabilidad de acierto ¿no? del 100% va a haber una pequeña cantidad que se equivoque pero esta pequeña cantidad también lo hemos analizado ¿en qué momento se equivoca? es justamente en el inicio del golpe de fluido al inicio cuando es pequeño el golpe de fluido ahí generalmente lo 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 clasifica como una carta llena pero cuando el golpe se hace un poco más severo en ese momento ya esa acertividad se puede decir que alcanza el 100% ¿no? no es tan grave no es tan grave esta esta este error como les menciono para para un modelo de red normal es bastante aceptable el 92% de acierto ¿no? si llegaríamos más también ya estaríamos lleno porque el modelo se hace muy específico ¿no? y lo que llaman el overfitting bueno creo que ya no hay ya no hay más preguntas entonces ingeniero a nombre del capítulo estudiantil SPIUNI le agradecemos por su tiempo y así mismo esperamos contar con su participación para futuras ponencias y también le agradecemos al público presente por su interés en este webinar no olviden que a las 4 y 15 continuamos con más ponencias eso es todo de mi parte muchas gracias por ya